La selección Colombia de Baloncés, tu última detalle es para enfrentar este jueves a México en el Coliseo Iván de Bedut. El antioqueño Juan Diego Tello sueña con jugar con la selección Colombia en Medellín. Juan Diego Tello se perdió las últimas sesiones de prácticas por una lesión, pero sueña con entrar al Baeramen en el compromiso de este jueves. El jueves va a ser dos semanas y eso es más o menos lo que se demora la lesión en recuperación. Lo único es que no se ha tenido la preparación y el contacto, así que lo estamos llevando día a día y espero estar en la cancha. Para el experimentado jugador antioqueño es muy especial estar en Medellín y no ve la hora de vestirse de amarillo, azul y rojo ante el público paisa. El poder estar aquí en casa en Medellín es un sentimiento bastante gratificante. Me gustaría estar al 100% para poder representar al país estando aquí. Colombia enfrentará a México este jueves y el domingo se medirá ante Puerto Rico. Ambos compromisos se disputarán en el Coliseo Iván de Bedut. Gracias. Gracias. Gracias.